¿Qué es? Que es el de los muertos vivientes, a veces va a llamar a los conflictos, etc. ¡Sobie! ¡Sobie! A pesar de que... La muerte de la muerte Y la próxima que sería 28 meses después Han sido catalogados simplemente como terror de supervivencia, sus magos horror O simplemente como terror, tiene un elemento de ciencia ficción muy interesante